El Señor resucitado En sus raíces brejos En sus almas yo me extiendo La cruz rolloza El Señor resucitado Es el árbol De la salvación Del joven mundo En el medejo En sus raíces brejos En sus ramas yo me extiendo Su rocío Me da fuerza Su espíritu Como brisa me pecuna A su sombra He puesto yo mi fiesta El hambre es mi comida En la desnudez es el vestido Y en la sed El agua viva Angosto sendero Mi puerta estrella Escala de Jacob Lecho de amor Lecho de amor De la salvación De la salvación De el joven mundo De la salvación 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 En su reino, en su raíz despertó, en su rama yo me siento.